¿Te sorprendió en el draft que te llegara James Mercandelario? Sí, sí, creo que todo el mundo esperaba que lo cogieran en la primera ronda, era lo que se hablaba, que Jelwey se había metido simplemente para jugar con ellos, pero nosotros hicimos la diligencia, le preguntamos si él iba a jugar, obviamente él sí tenía inclinación de jugar en San Pedro, como lo hizo el año pasado, eso creo que no es secreto, y al ver que las rondas iban pasando y se iba cayendo y se iba cayendo, nosotros después de que cogimos dos lanzadores que estábamos esperando, no dudamos en tomarlo y esperemos que pueda estar con nosotros durante todo el round-robing y si llegamos a la final, ¿por qué no en la final? ¿Cómo es normal en este béisbol invernal, cuatro equipos en round-robing con mucho talento? ¿Cómo tú lo evalúas? Sí, sí, los line-outs están fuertes, yo creo que si ves todos los cuatro line-outs, son line-outs de grandes ligas, el nuestro, el de las estrellas, el del escogido, el mismo Lisey, se ha reforzado por jugadores de la liga, yo creo que ofensivamente son line-outs bien peligrosos, pero nada, el béisbol hay que jugarlo y ayer un juego terminó 3-2 y el otro terminó 2-1, y un juego no se parece a otro, pero en el papel sí hay buenas ofensivas. Venga, un equipo envidiable en el line-up, pero siempre existe el miedo a los limitantes, Marcelo Zuna, ya sabemos que ya no va a jugar camino completo, ¿por cuánto tiempo votó Osuna y qué se espera del equipo? No, Osuna estaba todo el tiempo, al principio el coca había dicho 5 o 6 partidos, pero Osuna es un gigante y la relación que hay con él es bien estrecha y él cuando se mete se compromete, él es un tipo comprometido y no iba a entrar a simplemente a dejar a los fanáticos pues ansiosos, hasta el momento él va a jugar hasta que el equipo vaya y esperar de que el equipo vaya lejos. En ese mismo tema de Osuna, hay rumores de que él dice que solo jugará designado, ¿cómo el equipo podría mezclar un bien mercantilario, un término izquierdo, un urrutia que se maneja en esa misma posición? Sí, eso sí es cierto, no que va a jugar designado, pero sí va a empezar como designado, porque también es cierto de que la preparación de estos muchachos pues digamos que se están preparando hace dos o tres semanas y meterlo en el off-field de una vez es un poquito, digamos que peligroso en principio, pero yo creo que eventualmente él va a jugar en el off-field, sobre todo porque él entiende que eso ayuda a tener en el equipo a jugadores como Franco, jugadores como Gutiérrez, el mismo Rutia que hoy no está jugando simplemente por cuestiones de platoneo, pero yo creo que Marcel en el off-field que hace sentido para el equipo mineral. ¿Y lo más difícil de formar este equipo por trayecto y si van a tener integraciones? Bueno, lo más difícil obviamente al principio fue contar simplemente con mucho talento joven, que fue lo que le apostamos en la agencia Lima, decidirnos por los jugadores que teníamos en nuestra reserva, jugadores con mucho talento y que afortunadamente hicieron un buen trabajo, y ahora en la parte final hacer un buen draft y buscar de líderes como México, Venezuela, jugadores que de pronto vinieran en la segunda mitad y creo que eso fue lo más difícil, pero afortunadamente hemos tenido jugadores que se han vinculado al equipo, como Marcel, como Siri, como Luis García, como Leury García, que quizá contrarrestan de pronto el talento joven con el que el equipo inició. ¿Generá algunas integraciones próximas? No, ya. Yo creo que ya a manera de nativos, ya fue lo último, el brazo van, que fue lo último que se integró y Marcel, y Marcel, yo creo que ya no hay más jugadores por ahí nativos por interés. ¿Y de importados que a veces se van para fecha el 31? Los importados nuestros se fueron en Navidad, ya en el 31, bueno, Spino se va a pasar la Navidad con su familia en la Florida, pero regresa enseguida para su próxima salida, y ya, yo creo que hay importados esperando de pronto por un Luis Patiño, que fue inactivo, pero ahora lo cogieron creo que los padres de San Diego, en Waverly, no sabemos si de pronto le den el permiso para que continúe. Es un hombre de béisbol en esta liga, ya un veterano de esta liga, operaciones y eso, pero este equipo gigante probablemente a nivel de nombre y de talento, quizás nunca has tenido en tu mano como dirigente humano o sereno un equipo como este, ¿cómo tú lo definirías? Con una palabra, tomando en cuenta el talento que tiene el equipo. Sí, no, no, un equipo súper talentoso. Mira, si no recuerdo así cuando era gerente del liceo, nosotros en la segunda mitad del torneo, empezamos bien mal en la segunda mitad, trajimos a Urchela, trajimos a Solano, trajimos al Bebo Pérez, ese era un equipo también que se veía nombre a nombres de Grandes Ligas, un equipo fuerte, obviamente después esos muchachos abandonaron y el equipo no fue el mismo, pero después de eso no lo recuerdo, creo que el equipo que quedamos campeones, aquí con los gigantes, ayer estábamos viendo nombre por nombre y aquí hay más talento, cuando tú veas a Uri García, cuando tú veas a Jey Mercandelario, Marcelo Osuna, Rutia, Hansen, todos, ¿no? Creo que Uri García, yo creo que este es un equipo que en papel se ve bastante fuerte, pero como lo dije anteriormente, los juegos se ganan en el terreno, no en el papel y los muchachos tienen que producir, tienen que jugar en los juegos y tratar de hacerlo lo más posible. De ganar los gigantes, entrarías en un círculo muy reducido, ganar como dirigente y como gerente. ¿Piensan ustedes tú en eso? No, no, pienso que algún día volveré a dirigir. A veces esto de la gerencia todavía no la compré, no tengo uniforme puesto, pero ahora mismo estamos para ayudar al equipo en lo que se pueda y ayudar a Wellington a ponerle un buen material, un buen producto y simplemente seguir ayudando a los gigantes, es la familia en la que estoy ahora y súper agradecido a la familia Gixxet que me abrió las puertas para seguir en el Vigori Bernal y contento de estar aquí. Pipe, ¿ha tenido la gerencia de los gigantes una conversación directa con los juegos de Cincinnati en relación a Jey Mercandelario? Porque el deseo del jugar es completo, a que la organización le dé el permiso, son cosas diferentes. Sí, afortunadamente tenemos dos, sí, dos miembros de los juegos de Cincinnati. Nuestro coach de la banca es el coordinador de infiles y nuestro asistente de gerencia, Joel Novoa, es el coordinador de Latinoamérica para los juegos de Cincinnati. La relación que hay con Cincinnati es bien estrecha, es bien cercana. Lo mismo pasó con Noel Vimarte, que por medio de estas relaciones lo tuvimos aquí. Creo que la comunicación con Cincinnati siempre está abierta, inclusive con lo de James, las posiciones que tiene que jugar, si va a jugar primera, si va a jugar tercera. Creo que hay una buena relación ahí con los juegos, eso es importante. No digamos que es todo, pero es parte de la ecuación, donde tener una relación buena con Cincinnati ayuda a que ellos se sientan un poquito más cómodos con el jugador aquí. Gracias, amigo.